Es un placer recibir a la doctora Sofía Achem, ella es ginecóloga, es sexóloga. Sofí, querida, ¿cómo te va? Muy buenos días para vos. Checho te saluda en este día sumamente importante para hablar de prevención. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero. Hola, Checho, querida, ¿cómo estás? Tantísimo tiempo, ¿cómo les va? A todas, a todos, un enorme placer estar acá. Me siento un poco en Jujuy. Claro que sí, realmente me encanta poder verte, Sofí. Me encanta que además vos seas nuestra entrevistada porque sabés un montón. Hoy vamos a tener un formato distinto porque no voy a estar haciendo yo las preguntas, sino que hemos salido a la calle y queremos saber qué es lo que quiere saber la gente. Así que, ¿te parece que vas escuchando cada pregunta y vas contestando, Sofí? Perfecto, me parece excelente. Muy bien, adelante. Hola, ¿se puede prevenir el cáncer de útero? Bien, la pregunta fue, ¿se puede prevenir el cáncer de útero? ¿Puede ser que así fue la pregunta? Sí, así es. Se cortó justo, pero sí, se puede prevenir el cáncer de cuello de útero. Bien. El cáncer de cuello de útero es prevenible. Contamos con una herramienta de prevención primaria que es la vacunación. En este momento la vacunación está dentro del calendario de vacunación para todas las personas que tengan 11 años, gratuito, obligatorio y universal. Bien. Toda persona que no haya entrado dentro del programa de vacunación se puede vacunar con determinados, digamos, determinadas pautas, determinadas dosis y determinados tipos de vacunas. Estaría bueno consultar con un profesional para saber si soy apto o apta para vacunarme si es que no entré en el calendario de vacunación. Bien, ahora, Sofí, los que están, por supuesto, adentro del calendario de vacunación, estamos hablando de las niñas entre, bueno, 10 y 11 años, que eran dos dosis. Niñas y niños. Y niños, perdón, niñas y niños, dos dosis, que ahora se ha reducido en una, ¿es así? A una, exactamente. Niñas, niños y una sola dosis para ese grupo etario. Perfecto. Otros grupos etarios tienen otro esquema, por eso digo que consultar, porque tienen otro esquema e inclusive quizás otra combinación, otra combinación de cepas serían recomendables para personas en otras situaciones. Bien, perfecto. O sea que eso ya sería dentro de la clínica el caso por caso. Exactamente, porque la vacuna es cara. Entonces, bueno, amerita, me vacune o no, entonces ahí está bueno consultar, ¿sí? Lo que pasa es que también está bueno saber que sí te podés vacunar si no entraste en el calendario de vacunación o si no sos un niño o una niña de 11 años. Perfecto. Vamos a escuchar la siguiente pregunta. Adelante. Buenas. Yo quería saber cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Bueno, yo para responder esa pregunta lo primero que quiero decir es que cuando la enfermedad da síntomas es muy tarde, entonces no tenemos que esperar a tener síntomas. Lo más importante acá es saber que tenemos la vacuna como prevención primaria y tenemos el screening con la citología exfoliativa oncológica, que es el papanicolau, y con el test de hibridación de HPV, que esto nos permite detectar precozmente la enfermedad en un momento en el que es totalmente trans y curable. Una vez que esta enfermedad da síntomas, generalmente está dentro de un territorio donde difícilmente vamos a llegar a la curación, entonces no esperemos a tener síntomas. Cuando no tengamos ningún síntoma, nos sintamos muy bien y sea, voy a usar una terminología vulgar, pero recontra en volante, bancarme una hora esperándolo al ginecólogo o al ginecólogo para hacerme el PAPV, me tengo que acordar que eso es la mejor manera de estar saludable. Si yo espero los síntomas, llevo tarde. Perfecto. Ahora, Sofía, escuchamos la próxima pregunta. Sí. Hola, buen día. Quisiera saber cuál es el llamado de atención para ir a un control ginecológico. El calendario. Cuando pasó un año y no fuiste todavía, tenés que volver. Ese es el llamado de atención. No tenés que tener ningún síntoma, tenés que tener la edad después de la menarca y arbitan porque en la menopausia no se terminan los controles. Y antes de la menarca, o sea, antes de la primera menstruación, en realidad los controles lo hace el pediatra hasta que considera que tenés que ir al ginecólogo. Y una vez que vas al ginecólogo o a la ginecóloga, desde tu primera menstruación y por los siglos de los siglos, amen, hay que ir una vez por año. Perfecto. Una más y esta sería la última de lo que es la gente en la calle. A ver, ¿la escuchamos? Buenos días. Quería preguntar qué es lo que desencadena esta enfermedad. En realidad, el principal factor es el HPV, que es el que se evita con la vacunación. Y además de la vacunación, tenemos otras herramientas como usar siempre preservativo y cuidar, digamos, nuestras relaciones sexoafectivas. Esto principalmente para adolescentes, pero no solamente para ellos, porque también hay etapas de la vida en la cual nosotros por ahí nos encontramos en una situación en la que conocemos a una persona y empezamos nuestra vida sexual y es fundamental usar como método de barrera el preservativo. Entonces nosotros contamos con la vacunación como algo muy importante, con el uso del profiláctico como otra medida fundamental. Campo de látex, si vas a tener otro tipo de contacto genital con alguna otra parte de tu cuerpo o con algún juguete sexual. Y fundamentalmente los controles, ¿sí? Pero basado en la prevención, profiláctico, campo de látex, vacunación. Perfecto. Sofi, cuando resulta que en consultorio se encuentra en lo que es un estudio de un PAP o un acolpo y se detecta que hay algo raro o que podría llegar a ser un cáncer de cuello de útero, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bien. Nosotros tenemos, como dije, el test de hibridación del HPV que nos dice si el virus está o no. Esto no significa que tengamos un cáncer de cuello. Después contamos con el papanicolau, que es la citología exfoliativa-oncológica. ¿Qué vemos? Células. Ahí podemos ver células que tengan alguna alteración y que sean indicativas de que puede haber una lesión en el cuello. Entonces, el paso siguiente para confirmar o descartar que esta lesión existe es la biopsia. Ese es el paso confirmatorio de si hay una lesión o no. La biopsia puede ser incisional, un pequeño pedacito, en consultorio, no requiere anestesia, o una biopsia exisional, que es lo que llamamos el cono, el lip, que a muchas personas se lo han hecho. Eso puede ser hecho en consultorio, ambulatorio o en un quirófano. Eso sí requiere o de anestesia local o locoregional si la vamos a hacer en un quirófano. Bueno, esa es una biopsia exisional, saca un pedacito más grande y puede ser a su vez terapéutica. Si dentro de todo esto que yo saqué está completamente la lesión y es una lesión que con este método es tratable, ahí termina. Si es sugestiva de que hay mayor enfermedad o que hay bórderes comprometidos, se van tomando diferentes decisiones en función de los deseos de gestación o no de la paciente y la edad de la paciente. Por eso es fundamental acá, o por lo menos lo que uno va escuchando, la prevención y los controles, porque hay muchísimos pasos previos en lo que es lo preventivo a nuestro autocuidado para no llegar a, por supuesto, como decíamos, a un cáncer con un estadio muy grave, donde una mujer tenga que realmente poner el cuerpo para un tratamiento muy fuerte o donde, no sé, lamentablemente hay muchas mujeres que también han llegado a fallecer por cáncer de cuello de útero. Exactamente, yo creo que acá es fundamental saber que contamos con muchas herramientas y que es un cáncer prevenible y diagnosticado a tiempo curable. Ese es el mensaje que nos tiene que quedar, se puede prevenir, se puede tratar a tiempo y encontrado a tiempo se puede curar. ¿Cuál es la herramienta? Bueno, acá hago un pequeño paréntesis porque ¿cuál es la herramienta fundamental que tenemos en el control? Como preguntaba esta señora, ¿cuáles son las señales? Las señales una vez al año. Lo que pasa es que más de una vez esperamos mucho tiempo en el consultorio, eso nos agobia y también hay un punto muy importante que la experiencia a mí me fue mostrando que el Papa Nicolau, si bien nosotros los profesionales de la salud, las profesionales de la salud lo describimos como un método no invasivo, es un método agresivo o invasivo en función de la paciente que tengamos con nosotros porque, bueno, viola su intimidad porque se siente incómoda, porque otras veces tuvo malas experiencias. Bueno, yo te pido por favor que siempre busques, siempre vas a encontrar a alguien que va a poder entenderte, que va a tener la empatía que necesitas porque es real, un espéculo no es algo súper cómodo, la exposición no es algo cómoda se entiende claramente y se entiende que es un momento de vulneración a la intimidad porque hay que poner un espéculo y mirar hasta el cuello del útero de alguien que quienes estamos en la práctica cotidiana nos parece algo relativamente sencillo pero para quien está poniendo ahí el cuerpo es terrible. A mí las pacientes siempre me dicen, esto es igual que el odontólogo y a mí me cae un lagrimón porque yo voy al odontólogo y sufro terriblemente el odontólogo te pincha, te taladra, te golpea, digo, no puede ser esto igual pero resulta que la vivencia es que es igual, entonces si la vivencia es que es igual algo estamos haciendo mal, porque hay que tener también de este lado otro tipo de tacto y de empatía, entonces busca, seguramente vas a encontrar a alguien que te haga sentir cómoda, que puedas estar tranquila y que pases ese momento, no digo agradable, pero lo menos desagradable posible así una vez al año lo haces. Sofía, antes de despedirte había leído una pregunta que realmente me pareció súper interesante, ¿no? Una mujer o una persona que va, que se hace el pub le da dentro de lo normal, se hace una colpo, le da lo normal, análisis, todos los chequeos y volvamos a ser repetitivas, que hay que hacerse todos los años esa rajatabla como rutina y da todo bien, ¿no? Pero de pronto se hace un test de HPV, le da positivo. ¿Qué es lo que hace con esa información? ¿Para qué le sirve esa información? ¿O qué es lo que tiene que hacer de ahí en más, digamos? Si lo único que tiene es un test positivo del HPV, sus controles anuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque al virus lo podemos tener, de hecho, la población no vacunada la tenemos en un alto porcentaje y esto no significa que vayamos a desarrollar una enfermedad cervical uterina, ¿sí? Entonces, tener el virus no significa tener cáncer de cuello uterino, es tener un elemento fundamental, pero no es la única condición. Entonces, si el resto de los controles anuales están normales, fundamentalmente el PAP y la COLPO y la persona que te lo solicitó, te lo solicitó con un criterio determinado, o sea, el profesional de la salud te lo solicitó con un criterio determinado, nada, controles, controles anuales, ¿sí? Perfecto. Sofí, te agradecemos por estar aquí en la mañana del 4, te mando un abrazo inmenso y nos vemos pronto. Muchísimas gracias por la invitación.